Este lunes 11 de diciembre, a las 7 de la noche, especial de Panorama, donde te presentamos perspectiva de beneficios y avances para el país logrados en la reciente visita de Estado del presidente Juan Carlos Varela a la República Popular de China. Se establecieron 12 pilares, con logros concretados para el país a raíz de la firma de 19 acuerdos que redundaron en beneficio para la población del país. Este lunes 11 de diciembre, la cita es a las 7 de la noche en un programa especial de Panorama, perspectiva de la nueva alianza china Panamá, Panorama, donde el principal protagonista es usted.